Le invitamos a todos que los apoye a seguir adelante con esta lucha, porque la unión es la fuerza. Por eso le digo a todos ustedes que, pues, no tengo más palabras que decirles. Pues gracias. 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 Pues, más que nada, de Alexander Moya Venancio, el 5 de diciembre, me dieron esa información que fue explicado. Pero a la fecha, a los 15 días supuestamente, vieron a conocer que me iban a entregar sus restos de él, lo que ellos ya han encontrado. pero llegaron esos 15 días no hubo nada otra prórroga de 3 semanas no hubo nada a la fecha no hubo nada entonces ¿qué quiere decir ahí, jóvenes? que pura mentira de los jóvenes que fueron quemados y de tantos, de 43 ni uno, o nomás uno ha identificado eso es una mentira de parte de aquel procurador quien hizo toda la maldad en la siembra de huesos para hacerle creer a la población mexicana y eso creo que para nosotros los jóvenes existen los 43 dice aquí dentro de nuestro corazón porque estaríamos contentos donde ellos nos hubieran entregado ahí en una mesa o tirado que haríamos contentos donde uno nos ocultara como fuera como fuera pero nada ahí nosotros estamos como dice el hecho queriendo hacer que ellos estén muertos pero queremos decir que viven porque a mí no se viene aquella que yo entienda que él está muerto siento que él vive pero bien el gobierno murió por por muertos por calcinados y pues tenemos la certeza de que a este gobierno electo a lo mejor declare o haya investigue a fondo más una ahora sí que se descubra lo que ha estado oculto desde que va a salir porque por este gobierno no estamos contentos de peñamiento pues nosotros vendemos de campesinos y tenemos a veces uno hemos fallado dentro de la a veces de la marca porque trabajamos acá y eso lo mantenemos dejamos también a la familia abandonada y he pasado por muchos problemas tengo un niño apenas me acaba de fallecer en vez de quebrillo en un accidente pero eso estoy contento porque lo sacudé que hoy tengo que Alexander no estoy conforme de que no estoy conforme y al último señor muchacho estudiante pues uno se va con la mala pinta de superarse pero a veces no nos lo permite a veces el camino de llegar a quedar a media o de empezar empezando y esperemos que ustedes pues dechen ganas se se quedan con toda una paciencia de años que va pasando gracias gracias Gracias.